hola a todos y a todas antes que nada reciban un saludo en la clase del día de hoy vamos a trabajar el artículo a y el artículo an ambos artículos en español reciben el mismo significado un una un una hasta ahí podríamos decir que se utilizan estos dos artículos para referirnos a sustantivos masculinos y femeninos ambos artículos los vamos a utilizar para el mismo propósito el uso es en donde vamos a encontrar la diferencia entre uno y otro antes que nada me gustaría explicarte un poco más sobre cómo lo vamos a utilizar para que te puedas dar una idea más clara si tú observas la palabra un se refiere a un sustantivo en forma singular al igual que la palabra una sí entonces vamos a construir nuestra segunda regla vamos a utilizar estos dos artículos para señalar sustantivos en forma singular pero utilizamos a y utilizamos al para señalar sustantivos en forma singular pero bueno vamos a nuestra tercera regla utilizamos a y utilizamos al con sustantivos aquí voy a colocarte una línea porque el sustantivo debe de ir en esta parte si vamos a hablar de sustantivos contables repito una vez más la regla número 3 utilizamos el artículo a y el artículo an para señalar sustantivos contables esa sería nuestra regla número 3 en la regla número 4 vamos a utilizar o más bien no vamos a utilizar estos artículos con sustantivos no contables repito la regla número 4 no vamos a utilizar estos dos artículos con sustantivos no contables siempre tenemos que utilizar estos dos artículos acompañados de un sustantivo contable de acuerdo bien la regla número 5 sería no se pueden utilizar estos dos artículos con sustantivos plurales porque recuerda que si tenemos sustantivos que están convertidos al plural en el caso de la palabra entonces en nuestra regla número 5 podemos señalar que no podemos utilizar el artículo a y el artículo an con sustantivos plurales siempre tenemos que utilizar sustantivos en forma singular ¿de acuerdo? bueno hasta ahorita tenemos 5 reglas que vamos a generalizar de la siguiente manera te lo vuelvo a explicar pero ya no te voy a marcar regla por regla utilizamos a y al para señalar sustantivos de forma singular los sustantivos que vamos a utilizar deben de ser sustantivos contables los sustantivos que no podemos utilizar son los sustantivos no contables y los sustantivos en forma plural como el caso de tijeras, zapatos, lentes o más bien convertidos en inglés sería shoes, scissors, sunglasses o cualquier sustantivo que presente en forma plural ¿cómo diferenciar el masculino y el femenino? en inglés no lo vamos a poder hacer o no lo podemos determinar por la terminación del sustantivo así que nos vamos a enfocar en la estructura de las palabras vuelvo a repetir en inglés no podemos diferenciar masculino y femenino como en español porque en español si tenemos una terminación para la forma masculina y para la forma femenina ¿de acuerdo? bueno vamos a la siguiente parte y que sería la regla número 6 que creo que es la más importante de todas a y an hace un momento te indicaba que delante de estos dos artículos debo de colocar un sustantivo contable singular ¿de acuerdo? en el caso de a voy a utilizar o me voy a referir a cualquier sustantivo siempre y cuando este sustantivo comience con una consonante recuerda utilizamos a acompañada de un sustantivo singular contable y que comience con una consonante en el caso de an lo vamos a o la vamos a utilizar o este artículo lo lo utilizaremos siempre y cuando este sustantivo comience con una vocal ¿de acuerdo? aquí está nuestra vocal aquí está nuestra consonante repetimos esta parte para poder finalizar esta explicación utilizamos a para referirnos a sustantivos contables en forma singular que comiencen con una consonante utilizamos an para referirnos a sustantivos singulares que comiencen con una vocal ¿de acuerdo? recuerda en esta parte no podemos distinguir masculino y femenino pero cuando hagamos la traducción al español si lo podremos identificar ahí creo que no va a haber ningún problema lo que yo les recomiendo es que no traten de reconocer masculino o femenino simplemente que localicemos si la primer letra de nuestra palabra comienza con consonante o comienza con vocal ¿de acuerdo? entonces esta es la forma de cómo utilizar estos dos artículos espero que te sirva esta explicación y nos vemos en la próxima que tengas un excelente día